Nunca nos dimos por vencidos, siempre nos pusimos de pie y seguimos avanzando. Como somos peronistas, a los problemas le ponemos el pecho y vemos cómo resolverlo. Eso es lo que siempre hicimos, y eso es lo que siempre haremos, y eso es lo que haré con este pueblo, con el pueblo de la Argentina. Yo quiero, Mario, que sepas que acá delante de tu pueblo te prometo que antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo, Mario, van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José C. Paz.